de Management 3.0. El Management 3.0, que aunque suena algo que tiene que ver con la administración y pareciera que surgiera en la rama de administración, nace desde la base de las tecnologías. Hay una cosa que se llama metodología Scrum, que es la que estaba acá arriba, ¿sí? Metodología Scrum nació en el desarrollo de software. En realidad, las metodologías ágiles o Management 3.0 se enfocan cuando los equipos de desarrollo de software se sentaban a trabajar. Ellos decían, ¿cómo hacemos para que el desarrollo, o sea, la inclusión de la gente trabajando haciendo código sea más productivo, de que se trasladó a que los desarrolladores no trabajan por horas, sino por proyectos, y cómo un equipo de trabajo, y eso tiene que ver con los project managers. Los project managers son las personas que dirigen los equipos de desarrollo tecnológico, los desarrolladores de software, hacían más productivo al equipo, ¿sí? O sea que en una hora, por horas, no podrían presentar resultados. Era terminar un proyecto sin importar el tiempo. Eso fueron probando muchas maneras, si hacerlo por proyectos, no sé qué. Y lo último que salió fue el Management 3.0. ¿Cuál fue la ventaja? Que fue tal el éxito de aplicarlo a equipos de desarrollo de software, que empezaron a escalarlo a otras disciplinas que a otras áreas de la organización y se convirtió en un modelo de administración gerencial. O sea, lo último en la administración gerencial es el Management 3.0, ¿sí? Para todos los campos de la organización. Entonces, las empresas más importantes del mundo, las más innovadoras hacen Management 3.0. Inclusive hay cursos. Un curso de esto vale como un millón 500, pero es lo máximo, ¿sí? O sea, las compañías, las corporaciones que disfrutan esto encuentran resultados de productividad de años. ¿En qué se enfoca el Management 3.0? En hacer, ¿cómo te explico? En hacer que cada persona del equipo se sienta dueño del producto, que piense como si fuera el dueño, no el empleado, para traducirlo. Diferente cuando usted es el empleado, que usted sigue las órdenes de un líder, el Management 3.0 se enfoca a manejar el auto... Eso tiene un nombre. Pero eso también tiene que ver con la compensación, de pronto... Que para que una persona se sienta dueña de la empresa tiene que tener también estímulos. No solamente es... Está enfocado en la motivación del trabajador. Sí. ¿Qué va a ganar horas extras? ¿Qué va a ganar horas extras? ¿Qué va a ganar...? En la parte de desarrollo, y eso fueron los retos, al principio los desarrolladores se contrataban por dinero, ¿sí? Pero resulta que estamos hablando de los millennials. Los millennials no van detrás del dinero, van detrás de la satisfacción. Entonces el millennial va detrás de... ¿Qué lo motiva él para desarrollar? Crearon, lo hicieron los nomadas digitales. Los nomadas digitales son personas que se la pasan viajando por el mundo haciendo desarrollo. ¿Sí? Entonces de esas compañías... Por ejemplo, Google fue una de las que primero pasó con... Como probar con todo esto de los tiros de vida, de que venían en la cancha de ping-pong, no sé qué, y todo el cuento...